Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueces. Y exitosa para todos. Les recordamos a todos ustedes que estamos a través de las pantallas del canal TLCP, también en nuestras redes sociales en Facebook como Lotería de Manizales y en nuestro canal de YouTube como Emsa Lotería de Manizales. Si ustedes se perdieron algún momento de esa transmisión, la pueden volver a observar en nuestro canal de Facebook como Lotería de Manizales. El premio mayor de su Lotería de Manizales para este sorteo 48.62 son 2.200 millones de pesos. Al siguiente número, muy atentos. 7, 5, 8, 6, de la serie 310. Tienen ustedes en pantalla el resultado del premio mayor de su Lotería de Manizales por un valor de 2.200 millones de pesos. Sorteo 48.62 para la noche de hoy corresponde al 75.86. de la serie 310. Muy amables, muy bien amables apostadores. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.